hola y bienvenidos a Saladity, hoy les voy a hablar de la kombucha y yo les voy a recomendar otra marca pero ahora tengo otra marca que es ésta, ésta es de mango me encantó bastante el sabor ustedes saben que es el sabor de la kombucha es un sabor muy característico este es de mango se llama Sineji Raw Kombucha no les puedo decir si estás embarazada o dando pecho necesito tu medicina bastante para consumirlo este es de Beverly Hills este es de Beverly Hills y bueno esta sería la recomendación de hoy la kombucha este es un producto americano espero que éste se me tiene un buen sabor mango pero hay muchos sabores espero que éste se me tiene un buen sabor a la próxima bye bye